Una vez termina el intenso cuestionario que nos hace aquí el amigo, tenemos que recoger las ropas para podernos vestir adecuadamente y así poder hablar con el emperador. Abrimos el inventario y nos colocamos las ropas que queramos. Y cuando terminemos, pues seguimos al Chambelán por el castillo para poder hablar con el emperador y con Jennifer. Cuando terminemos de hablar con Jennifer, nos dará la misión que necesitamos. Así que nos dirigimos a la puerta y seleccionamos nuestro próximo destino que será la ciudad de Belén. Esta será la ciudad que más se ajusta a nuestro nivel. Como siempre, seguimos al punto amarillo para llegar a nuestro destino y así poder encontrar la persona que estamos buscando. Dejamos el caballo de aquí al lado y entramos en la posada para hablar con el tabernero. Gente muy amigable aparecerá y tendremos que decidir si acabar con ellos o no. Yo preferí la paz. Volvemos a hablar con el tabernero y nos dirá el paradero de Hendrik. Volvemos con Sardinilla y vamos en busca de él. Llegaremos a una ciudad bastante siniestra y tendremos que acabar con unos lobitos. ¡Ea! ¡Listo! Luego hablamos con el superviviente. ¡Vamos! ¡Llegame a mí, quien sea! ¡Vale! Calma, ya se ha terminado. Y cuando termine de contarnos su historia, vamos a casa de Hendrik. Examinamos su cuerpo. Y recogemos la llave que estará en sus botas. Torturé a él. Con el sentido de brujo, localizamos el escondite secreto. Hay un tráfito. Tiene que haber un espacio debajo de este rubro. Supongo que debería hacer algo de limpieza. Y utilizamos la llave para abrirlo. Una vez dentro, podremos examinar varios objetos. Y con el sentido de brujo, examinamos este de aquí. Se abrirá un pequeño cofre. Encontraremos nueva información para así poder desbloquear las siguientes misiones. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Hmm, what's this? Notes among the ledger entries. Clever. Advertida. Comunicidime.